Aquí es el baño y también es el lugar donde se lavan los trastes, pero ahí hay un gran problema. Ahorita que lavemos esto, vamos a ver cuál es el problema. Hay que desalojar todo para enseñarles este gran y terrible problema. Bueno, ahí está ya lavada esa olla, que es la olla de poner los frijoles. Y vamos a ver, aquí tenemos botes de agua, que son los que utilizamos para no gastar prácticamente nada de agua en nuestros trabajos, para no desperdiciar nada. Bien, ahí tenemos la silla donde nos sentamos para bañarnos. Es una gran realidad, pero aquí abajo de la olla está el problema. Vamos a quitarla. Bueno, aquí está la olla. La llevamos a secar. Y ahí está el problema. Híjole, ¿qué es eso? Híjole, es una cosa espantosa. Se despedazó, se está pudriendo la coladera. Ay, no quería enseñárselo a los muchachos, pero aquí tengo una solución que espero sirva. Se llama cemento plástico y está negro, pero bueno, vamos a ver si funciona. Parece chapopote. Bueno, vamos a desalojar, porque ya me puse nervioso. Ya se fue la silla. Ahora el estrotajo, que es este. Y los recipientes. Es esta coladera. No sé cómo le llaman a algunos. Creo que algunos le llaman resumidero. Pero bueno, ahí en mi rancho, a esto le decían coladera porque colaba el agua. Coladera. Ay, qué cosa tan curiosa, tan extraña. Para algunos, pero para mí eso es normal. A ver, ahí va de nuevo. Que esto para mí es una coladera y para otros es un resumidero. Y para... es válido. Cualquier manera de verlo. Bueno, pero voy a echar agua que tengo, que está un poco sucia precisamente para estas cosas. A ver, qué va a pasar ahí. Primero que nada, aparte de que está atorada por alguna razón, que bueno, obviamente hay que limpiarle. Pero, aparte de todo, se está descarapelando el cemento. Porque este cemento me habían dicho que era plástico. Y al final de cuentas, no fue plástico. No voy a decir marca porque, no por buena gente, sino porque ya no me acuerdo. Eso fue hace seis meses. Y me dijeron que sí pegaba arriba. Que era como el pega sobre todo. Y pues aquí no pegó sobre todo, sino que se empezó a descascarillar. Y vamos a verlo. Pero traigo aquí una posible solución. Que ahorita se las voy a enseñar. A ver, aquí tengo un montón de cosas. Tanta herramienta. Vamos a empezar a ver esto. Ay, me debo quitar las sandalias. Porque lo voy a echar a ti, Rita. Cuidado con las uñotas. No, no las traigo grandes. Cuidado con las uñotas. Voy a arremangar las mangas en el pantalón. Para no echar tierra. Porque si de por sí está sucio esto. Entonces, primero que nada, vamos a quitar. Esto es lo que vamos a poner. Me di una vez para que sepan. No es como cemento, eh. Porque el cemento como tal, no va a agarrar aquí nunca. De ningún tipo. Yo ya lo he probado. Cemento no. Tiene que tener otro elemento diferente. Y aquí se llama top. Dice que es cemento plástico. Según. Pero al abrirse huele feo. Huele a solvente. Huele como a thinner. Entonces, bueno. Tal vez el nombre dice reforzado. Bueno, aquí está. Cemento plástico reforzado. Pero huele a thinner. Solvente en agua. No lo sé si sea. Pero aquí dice que pega en superficies mojadas. Miren la coladera. Se está cayendo. No. Y se cayó. Más bien dicho. Miren nomás que es esto. Primero que nada. Con el permiso de ustedes. Y con la vergüenza también. Voy a ir a lavar todo esto. Y ahorita regreso. Allá afuera. Híjole. Bueno. Se había despegado, eh. Muy feo. Algo pasó. Pero vamos a tratar de reparar todo esto que está horrible. Horrible. Podrido. Está podrida la coladera. Por todos lados. Pero se puede lavar. Supuestamente. Esperemos que sí se pueda lavar. Vamos a hacer esta reparación. Intentamos hacerla. Bueno. Ya la ve esos utensilios. Ya la estoy sacando aquí. Lo más que puedo. Cualquier tipo de vestigio. Que pueda. Impedir. Que pegue este cemento. Como decimos. Ahí en las instrucciones dice. Que puede pegar. Aún estando húmedo. Aún estando mojado. Pero nosotros acá seguimos sacando. Todo lo que se pueda. Auxiliados por un trapo. Pero a mí me gustaría ponerle algo aquí. Para que no se fuera hacia adentro. Vamos a traer algo. Tengo calcetines que siempre se me rompen del talón. Voy a poner uno de esos. Bueno. Ahí lo aseguramos muy bien. Para que no se fuera a ir hacia adentro. Entonces vamos a seguir. Limpiando lo más que se pueda aquí. De material. Que pueda ser un impedimento. Para que se rellene aquí con puro cemento plástico. Fuimos a lavar este trapo y ya se ensució. Pero eso es lo de menos. Otra lo lavamos otra vez. Este trapo para eso está. Para limpiar suciedades. Miren. Tenemos dos de estas lonas. Y las dos están lavándose. Pero esa me la traje. Estaba más o menos húmeda. Bueno. Pero lo que importa es sacar la basura. No tanto secarlo. Como tal. Bueno. Porque recordemos que esto. Dice aquí. Nuevamente. Que si pega. Aunque esté húmeda la superficie. Bueno. Ahí está. Ya está limpio. Vamos a dejarlo unos minutitos pequeños. Bueno. Así dice el minutito. Bueno. Aquí ya está. Que no se nos vaya a olvidar quitar esta gasa. Porque en algún tiempo. Al parecer. Algunos especialistas en cirugías. Estaban dejando las gasas adentro de las. De los abdómenes. De algunos pacientes. Por ahí salió. Hace algunos años. Y bastantes. Que se les está infectando. La herida. Principalmente a las señoras que les hacían cesáreas. Porque les dejaban las gasas que les hacían. Ahorita la dejo ahí momentáneamente señora. Ahorita regreso. Y como la otra enfermera. No sabía. Pues ya les cerraba. Y aquí no debe pasar lo mismo. Porque sería catastrófico. Así que sacamos las gasas. Y todo lo demás. Bueno. Ahí está. Ya listo. Está relativamente seco. Ahora. Aquí está el tubo. En aquella ocasión que pusimos esto. Recordamos muy bien. Lo dejamos momentáneamente. Porque no queríamos. Que se fuera a pegar. Por en caso de que se necesitara sacar. Y fue muy buena decisión. Porque ahorita se necesitó sacar. Y si hubiera estado pegada con silicón. O con. No sé cómo se llama ese. Pegamento para. Para PVC. No hubiéramos podido sacar esto. Entonces. Eso fue la gran ventaja. Aquí entra. En esa rendija. En esta ocasión vamos a volverlo a poner así. Bueno. Sin embargo. Ahora sí le vamos a rellenar. Ya tenemos esto aquí. Sin pensarlo mucho. Ya hicimos una prueba. Una vez hicimos una prueba. En la pared agarré poquito. Y la aventé. A la pared esto. Dije a ver. Cómo se seca. Y sí. Duró secándose. Casi una semana. Y ya se me había olvidado. Y cuando fui a verlo. Estaba más duro. Que el cemento mismo. Estaba tan duro. Como si hubiera sido. Prácticamente cemento. Entonces. Yo aquí sí le voy a embarrar con el dedo. Otra vez ahí. Disculpen. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer. Que pegue bien. De hecho pude. Sacar esto mejor. Y embarrar las paredes. Se me ocurrió. Para mayor seguridad. No creo que pasen a la piel. Lo que puede pasar. Es que se quede pegado ahí unos días. Y luego. Se retira. Bueno. Cuando la piel se vaya. Renovando. Porque la piel se está renovando constantemente. Y alguien diría que a mí. En la vuelta de renovarme. Se me está envejeciendo. Algunos se les sonaba. Y a mí se me envejece. Sí. Porque de repente ya veo. Ya tengo estragos en las manos. Ahora sí. Ya. Ya veo algunas arrucas en las manos. Que antes no tenía. Por eso decía la canción. De Alejandro Fernández. Se le han cubierto de arrugas. Sus manos. Y de nieve sus cabellos. De a mí se me han. Cubierto de arrugas mis manos. Cuidado. Y de nieve mis cabellos. Pues sí. Los dos que me quedan. Ah. Qué gracia. Bueno. Pero es que no todas las personas. Son alópatas. Alópatas no. Es otra cosa. Bueno. Que parecen de alopecia. Sí. Y. Fíjense el idioma español. Qué difícil es. Alopecia. Es falta de cabello. Y alópatas. No sé qué significará. Pero. Creo que es una especialidad médica. Y tampoco sé qué significará. Un médico alópata. Especialista. No sabría. Pero aquí lo que importa es que. La especialidad es. Embarrar muy bien todo esto. Según yo. Porque aquí. Nunca lo había hecho. Y este cemento prácticamente. Según yo. También vuelvo a decir. Es relativamente nuevo. Porque en mi tiempo. Yo voy a agarrar de más. Porque si no. Cuando voy a terminar. En mi tiempo no existía. Bueno. Este es mi tiempo todavía. Pero en mi tiempo de. De que yo pues traté de. De hacer algunos trabajos. Y si los hacía. No me quedaba muy bien. Tal vez. Ni nunca me ha quedado muy bien. Pero. Pues los he hecho. En este caso. Estoy haciendo esto. Que no sé cómo va a quedar. Y si no queda muy bien. Pues lo que importa es. Que siga funcionando. Momentáneamente. Ya cuando. Si algún día. Dios quiere. Dios lo permite. Que ya se vaya a hacer eso. Como debe ser. Bueno. Se agarra todo esto. Y se tumba. A base de cincelazos. O. O con el buffer. Por lo pronto. Pues así está quedando. Mira. Y al quedar esto. Embarrado. Pues alguna protección. A detener. Mínima por lo menos. Sí. Creo yo. Y si se embarra. La coladera. Pues no importa. Porque si de por sí. Ya es viejita. Ya tiene aquí como un año. Que está funcionando. Y ha funcionado. Y sigue siendo. Provisional. Pero más gacho sería. Digo. Disculpe. No tener. Un lugar adecuado para bañarse. Y estarse bañando ahí. En el. Cuidado. Que nos va a ir para adentro. Bueno. Así ya. Le voy a limpiar. Para que evitar. No. Pues no se ha ido. No se ha ido. Así adentro. Con la izquierda. Porque la derecha. Ya la traigo sucia. Lo bueno es que Dios. Nos dio dos manos. Ensuciamos una. Y sigue la otra. Entonces no hay que ensuciar las dos. Yo nunca ensuciar las dos. Una es la atasco. De algo. Y la otra procuro. Tenerla limpia. Nada más que luego se me olvida. Y de repente. Me si meto las dos. Bueno. Entonces ahora si voy a meter esto aquí. Así. Tal vez. Le falta profundidad. Por eso no se va bien el agua. Pero ya no puedo hacer tanto cortadero de cosas. Miren. Así. Le voy a embarrar. Y acá en las partes. De una vez. Así. Porque no se va a alargar las cosas. Si las va a hacer uno. Hay que hacerlas. De todas maneras ya las estamos haciendo. Se ve feo. Digámoslo así. Pero luego. Si Dios nos da licencia. Se supone que esto se puede cubrir de los Z. En el caso. De que pues. Todo esto tenga. Un buen resultado. Y que ya no se requiera. Tener que volver a sacar. Bueno. En ese caso. Aquí arriba de esto. Ya va a ir una loseta. Y nadie va a saber lo que sucedió aquí. Va a quedar como un gran secreto. Un secreto que. Que solamente los que ven este video. Lo sabrán. Y fíjense nada más. Aquí. Una vez voy a venir hasta acá atrás. No sé si se alcance a ver. Pero. Pues eso ya se estaba descarapelando. Así que de una vez me vengo hasta acá. Miren. Aprovechando. Porque si no. Se empieza. De una vez. Se empieza a ir. Se empieza a ir de un ladito. Y se va parejo. Así es el. El cemento. Este no. Este es cemento plástico. Entonces lo que tiene esto. Que se supone que. Que es homogéneo. Y hace una capa gigante. De todo lo que se le está aplicando. Y al hacer esa capa gigante. Pues ya todo queda protegido. Desde acá. Queda cerrado. Pues aquí le voy diluyendo. Para que el agua no se vaya a encharcar. Aquí igual. Como con. Le hago con el estuco. Le voy diluyendo. Para que aquí. El agua. No vaya a tener un impedimento. Al caer. Y se vaya a quedar atorada. Bueno. Y aquí si estoy utilizando la mano. No tengo otro instrumento. Que funcione igual que la mano. Tal vez alguna esponja. Pero esta esponja. Pues ya estuviera deshecha. Completamente. Porque si mis manos ya casi me están sangrando. Cuidado. No hay que quejarse. Porque. Nada más estoy. Comunicando. No quejándome. No quiero quejarme. Porque lo que. Lo que. Lo que gracias a Dios. Que se inventó este producto. Y aquí lo estamos viendo. Le voy a tratar de ir haciendo parejito. Para que el agua. Pues no vaya a quedar aquí estancada. Miren. Ya le estoy emparejando. Ahora si sigue la. Y aquí no voy a traer. El famoso cuadrito amarillo. De unicel. Porque. Pues aquí se va a echar a perder. Ni caso tendría. Aquí ahorita me lavo la mano con algo. Tal vez con. Un solvente. O con agua y jabón. Que se yo. Yo no sé si esté agarrando. O vaya a agarrar. O no vaya a agarrar. Porque de repente. Se ve que unas partes. No las está agarrando muy bien. Entonces. Es por eso que le estoy tallándome. Tallando fuerte. Con toda intención. De que agarre. Bueno. Ahora si. Para evitar. Ahora si le voy a echar aquí. De una manera generosísima. Casi me lo voy a acabar todo. Pero pues. Para eso era. No. No era para otra cosa. No creo que tenga otro uso. Más que este. Yo para eso lo compré muchachos. Porque. Pues es que aquí tenía muchísimos problemas. De inundación. Cuando el agua ya no se iba. Y lo más importante era limpiar primero este. Y luego limpiar bien la coladera. Entonces aquí ya se está limpiando. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Después de algunos días. Les voy a compartir los resultados. De la dureza de este cemento. No sé si se le agregue arena a esto o no. Porque es cemento. Entonces todo el mundo. Bueno. Alguna persona como yo diría. Bueno. Si es cemento. Le ponemos arena. Para que. Vaya ganando más fuerza. Pero. Creo que esa sería. Una idea. Muy. Muy tonta. Porque no. Porque se llame. Cemento. Va a tener las mismas características que el cemento. Aquí huele. De cierta manera. Ya se los puedo comunicar. El que no lo haya olido. Huele a. A solvente. Así como a gasolina. Como a tiner. Y si hay bajada. Miren. Por lo pronto. Si quedó. Una ligera bajada. Que es lo que más nos interesaba. Bueno. Aquí ya quedó así. La hacemos lo más que podamos. Aquí. Para que el agua ya no se vaya a meter. A más. Por las orillas. Es lo que nos interesaba. Que queda completamente impermeable. Atrás. De esta base. Para la coladera. Miren. Atrás de la base. De la coladera. Supuestamente. Debe quedar perfectamente. Impermeabilizado. Para que el agua no se meta. Cuidado. Hay que hacer bien las cosas. Que no queden bordos. Feos. Que queden algún bordito bueno. Pero. No a tal grado. Que llegue a impedir. El descenso del agua. Aquí estamos viendo que ya quedó de alguna manera. Un poquito más profundo. Aquí esta parte que es exactamente donde. Debe tener esta bajada. Y esta depresión para que el agua aquí caiga. Y entonces. Ahora si pueda penetrar. Bueno. Aquí ya quedó. Así lo voy a dejar mucho. Y creo que. Es suficiente. No abusar también del material. Porque luego se lo vamos a tener que estar quitando. Vamos a decir. Ah. Y liberar. No lo voy a echar tanto. Ahora le tengo que estar quitando. Y tirarlo a la basura. Y cosas así. Mejor se va echando de a poco a poquito. Y ya cuando vea uno que ya quedó. Bueno. Ya no le echa más. Yo digo que este es el caso de que ya quedó. Ahora le voy a poner la tapadera. De una vez. Con el objeto de que. De que no vaya a ser un impedido. Miren la mano como quedó. Para que sepan de una vez. O sea. Si lo van a hacer. Háganlo. Pero teniendo en cuenta que esta mano. Va a durar mucho tiempo así. Sucia. Ahora se le pone esto. Es como un filtro. Ahí está el filtro. Y la tapadera. Yo me voy a limpiar esta mano aunque sea una. Para no ensuciar las cosas. Con una sola. No agarro las dos. Le quito el excedente. De una vez. Y es que lo hay. Que si lo hay. Y se lo embarro acá en los lagos. Uno aquí. Porque aquí debe quedar limpio. Acá se lo yo. Yo la estoy embarrando también. De hecho las manos me la estoy limpiando acá. En las orillas. Bueno. Ahora va la tapadera. Ya me volví a ensuciar la mano. No les digo. Estos si son. Bueno. Ahí va esta tapadera. Total. Vámonos recio. Y ahí quedó. Miren. Lista. Para absorber el agua. Y ya. Suciencita. Pues si. Tal vez se limpie con gasolina. Ahí quedó muchachos. Primeramente Dios. Luego se las enseñaremos. Y lo que importa es sacar bien. Acá está. Estas orillitas. Bueno. Y ahorita ya. Sin cámara le voy a dar. Una emparejada. Y ya se me durmieron las piernas. Híjole. Dormidas las piernas. Ahí quedó. Vamos a ver. Primeramente Dios. Y para no dejar inconcluso. Este gran reportaje. Vemos que las manos. Si se lavan con agua y jabón. Esto no es chapupote. Ni es brea. Es otra cosa. ¿Qué es? Ah. Pues. Sería cosa que lo investiguen muchachos. Porque yo. No sé. ¿Qué será esto? Ahí se los dejo a su criterio. Cada quien que lo investigue. Porque yo. Estoy ignorante. Ahí estamos en contacto. Gracias a Dios. Así quedó. Y lo vamos a probar. Luego les daremos los resultados. Primeramente Dios.